Una articulación entre alcaldes de la subregión de Occidente de los municipios San Jerónimo y Zopetrán con apoyo de los cuerpos de seguridad y prevención, tienen previsto sumar voluntades, incluida la empresa privada, para prevenir el COVID-19 en la región. Hoy estamos acá contándole a toda la subregión de Occidente que de mutuo acuerdo con el alcalde Mauricio Velázquez del municipio de San Jerónimo y Diego Villa de Zopetrán decidimos montar en este sector de San Jerónimo un sitio de desinfección regional. Como profesionales del área de la salud, articulados con la empresa privada, con los bomberos y con la Policía Nacional, queremos hacer e invitar a toda esta subregión de Occidente y de Urabad que nos apoyen en esta iniciativa que hemos tomado. Hoy en compañía con nuestro alcalde Diego Villa del municipio de Zopetrán, tuvimos la iniciativa de montar un punto de desinfección de vehículos para todo el occidente antioqueño. Es una iniciativa de Zopetrán-San Jerónimo, pero extendemos la invitación a todos nuestros compañeros de los occidentes alcaldes para que nos apoyen. Hasta el momento en el occidente solo tenemos un caso de coronavirus, Zopetrán y San Jerónimo tienen ningún caso y queremos seguir cerrándole las puertas al coronavirus con esta iniciativa de desinfección de vehículos y motocicletas que lleguen al occidente antioqueño. Agregaron que la desinfección se realizará con amonio cuaternario de quinta generación en su carácter virucida para minorar riesgos de que el coronavirus pueda entrar a este territorio.